He vuelto Y me voy una semanita Me voy una semanita por ahí Y vuelvo así tranquilamente Ha pasado un mes, ha pasado mucho tiempo Desde el último Volopening Y me he dicho otra cosa que no sea un Volopening Ya está aquí, ya está aquí Ya ha llegado, ya ha llegado el rey de los Volopening Y he llegado un poquito tarde este vídeo Pero ha llegado Y es el Volopening del último Dreamfest Un Dreamfest en el que tenemos A Levin, a Napoleón Y a Pierre O sea, un Dreamfest bastante tocho Un Dreamfest donde tenemos un jugador triple posición Que es este Pierre Un Dreamfest donde tenemos cosillas bastante chidas Aunque a mí no me interesa mucho Pero bueno, vamos a ver si toca algo Porque últimamente la hemos estado liando bastante ¿La hemos estado liando? La hemos estado liando, se confirma Por lo tanto, a ver qué pasa en el día de hoy A ver si seguimos teniendo la misma suerte Yo espero que sí Porque creo que la merezco, que me la he ganado Vamos a por el vídeo del día de hoy Que espero que os guste muchísimo Traeremos a Laura a este Volopening Como siempre, la muleta de la suerte Y... Let's go Estamos aquí después de mucho tiempo ¿Qué hemos estado haciendo? Uff, muchas cosas A ver, muchas cosas Hemos estado recargando energía Exacto Hemos estado recargando potencia Exacto ¿Para qué? Para hacer ahora un Volopening ¿Qué? Súper épico A ver, este Dreamfest A mí no me llama mucho especialmente la atención, ¿vale? Los Samurai Blue era lo que más estaba esperando Y este Dreamfest, pues bueno Esto es para cumplir con la gente Cumplir con nuestro deber Un Dreamfest más Y esta vez tenemos que seguir con la racha Con la rachita, sí, sí No podemos despediciarnos Hoy tenemos 300 bolitas Que nos da para 6 tiradas Correcto Oye, aquí hay partner Tenemos 3 exclusivos de nuevos festivales Tenemos a Stefan Levin Sí Que es una bestia A mí me gustaría que me tocara, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta Este Ice Spier Que ya no es que tenga doble posición Sino triple posición Madre mía Y este Napoleón Que es una auténtica bestia barbaridad también Vale Por lo tanto Cualquiera de estos ¿Qué quieres que te diga? Me parece bien, ¿no? No me disgusta Vale Yo creo que puede ser algo bastante bueno Perfecto Es que si tocan los 3 Nadie se va a quejar Nadie se va a quejar Nadie se va a oponer Vamos a tirar las primeras Vale Las primeras en plan mega Que salga la mierda Correcto Que salga un poco el mojoncito Sí Así que, oye Que también puede ser Que toco, hostia Cuatro gaviotas En serio Que no me van Que tema tiene esto Uy Esperate a ver si ahora nos va a salir aquí No, no No puede ser No, pero No puede ser No puede ser Que toquen No En unos singles No puede ser Que toque Que toque Que toque Ostia La batalla Es una single No Esto es un... buena sensación, ¿sabes? ¡Hala, hala! Bueno, una chingue, hostia, no sé, estoy un poco chocado, la verdad, estoy un poco chocado Vale de sobra, porque nos va a tocar todo ahora ¿Sí? Sí ¿Estás segura? Segurísima ¿Lo tienes segurísima? Segurísima Vale, pues muy bien, eres una auténtica bestia, eres muy tranquilo, ¿sabes? En los comentarios te aplaudimos y te damos las gracias porque encima has invocado a todos Venga, eh, concéntrate No me quería poner tontito Visualiza Pero voy a sacar tres SCR La verdad es que nos está viniendo como todas las hostias de golpe Sí Las hostias que no nos hemos llevado hasta ahora no las estamos llevando de golpe Todas ahora, pum, pum, pum Y no me las merezco Yo tampoco Yo no me las merezco Yo he sido bueno con este juego, yo le he dado todo por este juego Sí Pero compensalo Demuéstrame que me quieres Vamos a ello Vamos Venga, no puede ser, o sea, no, no te lo creo Es que no te lo creo, de verdad No, no, que de verdad, que no me lo creo Que no me lo creo No, no, no quiere salir nada No va a salir nada He cambiado el sitio A lo mejor así Sí, así a lo mejor invocamos yo que sé a quién No, no quiere salir nada hoy No quiere salir nada hoy La verdad es que... Muy triste esto No, me voy a cabrear, no Si me tengo que cabrear Me cabreo Sí Y si tengo que sacar el SSR ahora No, madre de Dios Es que un SSR de estos vean Todo aquí Ya verás, ya verás, ya verás No mire, cierra los ojos, cierra los ojos No mires, eh, no mires No mires Que esto cuesta pero se consigue Vamos a ver, vamos a ver porque esto tiene pinta Vamos a ver, vamos a ver que la estaba yo diciendo Que la estaba yo diciendo Vale, hay uno, hay uno, hay un SSR Hay esperanza Vamos Está aquí Sí Está abajo, está abajo, está abajo Es, es ¡Pum! ¡No! Nos ha tocado el Napoleón que no era ¡Ah, casi! Soy el rey de los Boy Openings Sí Yo soy el rey Sí El indiscutible Correcto El inigualable Vale El inconmensurable Vale Papi Gaby Sí Rey de Castel Subasa Green Team Sí En los Boy Openings En los Boy Openings En los Boy Openings No, 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 no Otra cosa, no Pero en los Boy Openings No nos vamos a negar Que Papi Gaby controla un poco Bastante Por lo tanto Última tirada En tu mano te lo dejo O en la mía Vale más ¿Qué? Para que veáis que los magos Ahí está No usamos trucos Va por la manga Aparecen en los momentos Oportunos Saco 3 gaviotas 3 huevos azules en el fondo Y uno SSR de la hostia Y es así como se hace Y así Fácil, sencillo Uh Esto me la había dejado ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay dos! ¡Ay dos! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Vamos ¡Vaya hombre! A ver Oye Fenomenal ¿Eh? A ver O sea que está bien ¿Eh? Que no he mejorado Que tengo nada de esto En verdad Pero Pero ya podemos decir que nos han tocado Dos SR 4 en total Como 4, no ¿Te has sacado uno antes? Ah, 1 y 2, 3 ¿Y el primero de todos? Ah, es verdad, es verdad 4 Al final no se vio tan mal Al final parecía que nos iba a tocar una mierda de 6 tiradas Y nos ha tocado un Taro Mizaki Que es la hostia No nos vamos a engañar, es la hostia Lo que pasa es que yo en el momento Pues no lo celebré como siempre suelo celebrarlo Por de razones sencillas Mi madre estaba en el salón, me cruje el alma Si me oye gritar Y segundo, algo muy importante también Pues era una chinga y no me lo esperaba Y bueno, me faltó Bueno, me faltó un pierre ahí Chingón, no, nos faltó, nos faltó No nos vamos a engañar, nos faltó Pero bueno, igualmente 4 SR de 6 tiradas Estuvo bastante bien Subimos dos en una y no nos podemos quejar Por lo tanto, ya sabéis cuál va a ser el próximo vídeo Después de Dreamfest Siempre viene la reacción a las tiradas de los cabezitas Por lo tanto, si queréis salir en el canal Ya sabéis que me tenéis que enviar vuestro volopening Al correo que tenéis siempre abajo en la descripción Ya tengo dos correos Por lo tanto, enviadme unos poquillos más Y a ver qué se puede hacer Así que, gracias a todos y a todas por estar aquí un día más Y nos vemos en el próximo vídeo del canal Hasta la próxima cabezitas Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.